Después de dos años y medio, cuando se celebran las elecciones de gobierno de Rajoy, es la primera vez que los españoles pueden decirle no al PP y no a Rajoy. Pueden decirle no a la reforma laboral que está acabando con el empleo en nuestro país y no solamente con el empleo de calidad, sino con cualquier tipo de empleo. Pueden decirle no a aquellos intentos privatizadores de la sanidad pública. Pueden decirle no a aquellos intentos de acabar con la igualdad en materia educativa con menos becas y con más tasas. Pueden decirle no a aquellos que intentan que el derecho de la mujer a decir sobre su cuerpo sea algo normal y volver treinta años atrás en la historia de nuestro país. Es decir, el día 25 de mayo del presente año podemos decirle no a unas políticas que han llevado a nuestro país a una situación, en muchos casos, y para muchas familias, insostenibles. Mire usted, yo soy diputado y estuve ayer oyendo a Rajoy. Yo no sé dónde vive Rajoy. Rubalcaba le planteó que si vive en otro país. No sé si la Moncloa produce un síndrome que te evita saber lo que pasa a tu alrededor, por muchos estudios sociológicos que te puedan dar. Rajoy demostró ayer que está fuera de juego, que no tiene ni puñetera idea de lo que pasa en este país, porque si tuviera el más mínimo conocimiento de lo que pasa en España, no hubiera hecho ese discurso triunfalista, que desgraciadamente, e insisto, desgraciadamente, no se corresponde con la realidad. ¡Gracias!